Hola chicas, ya voy que estoy cogiendo las cositas que traigo para enseñaros hoy pues sí, porque he ido a tenis y he hecho una comprita y antes de que se me pase o lo meta en la maleta o lo revuelva con otras cosas pues quería enseñaros lo que encontré allí en tenis y vengo a enseñaros mira, lo primero que compré que quedaban dos de estas cartulinas que me gustó mucho el color entre celeste yo creo que un azul mar o agua, no sé baleaban un euro y cogí las dos que quedaban son grandes, son cartulinas grandes y son de 50 por 70 centímetros y tienen gramaje lo que pasa que no sé qué gramaje tiene pero se nota que es gordo por lo menos yo creo que 250 pone cartulina cartulina pero el gramaje no lo pone pone de 50 por 70 centímetros pero el gramaje no, pero es súper gorda es gordita y la cogí allí entre el labial y por un euro y bueno, pues me la llevo después, mirad, compré esto que luego cuando lo termine os enseñaré cómo me ha quedado y dónde lo he puesto ¿vale? porque es que está todavía así, así porque es que no tenía allí lana para coser aquí y entonces hoy he ido a comprar la lana porque lo quiero hacer bien con lana pero en fin, está como si dijésemos ir banado ya os lo enseñaré mirad, compré este paquete de pues de cartulina con glitter y me costó unos 75 barato, ¿no es? trae dos uno es en blanco y otro es en esta rosa y bueno, pues compré este y compré este que trae en lila este trae tres en lila, en plateado y en rosa ¿vale? y los cogí allí allí, perdón y vale un euro y si puedo ¿vale? este es rosa el blanco y el y el lila a ver si lo puedo sacar o lo enseño este no creo que yo que tenga mucho gramaje dice que mide 20 por 30 cada una pero no pone no pone gramaje no no, 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 no no es en 0,33 ah, es goma eva sorry esto es goma eva pero mirad que finita es es como ¿veis? como con lo que se fue a mirar vamos, vamos y además viene hasta mira, está pinchada con la garganta ahora encima mira, a mí sí a mí por lo menos son dos y es como tela o un papel muy finito no es cartulina tampoco la cartulina es esto mirad, trae dos y son estas y es como como tela ¿veis? así y trae estas dos así mirad compré esto que pone hogar o casa que es de punto brillante ¿vale? y me costó 3,50 ¿veis? y viene con toda la fiesta y toda la palafernavia que esto conlleva dice punto de cruz de diamante contiene todos los materiales necesarios y advertencias producto no apto para niños menores de 3 años existe riesgo de asfixia ya que contiene piezas pequeñas que podrían ser enteridas y me gustó mi vacante que pone home me pareció bonito y yo le voy a hacer uno mira, también me compré esta chocleta de plástico ¿por qué? porque la mía y el otro día hacía tanta calor fuimos a la playa y oye que se me se me derretían los zapatos literalmente en el asfalto y se me se me bajaron y ya está a punto de decir ahí te queda que la era se me ha comprado esto claro que es plástico me costaron 6 euros pero están diciendo ya que me voy que me voy mira que no miento es que tía hacía tanta calor que se derretía si es que se notaba el calor en el piel y esta cosa me voy a poner ya para ir a la piscina y para estar por aquí por casa y con todo me la he comprado he comprado estas dos a un euro cada una ¿veis? que llevan ahí como rizadillo y cosas de estas pues pues para mmm no diréis para otoño o para Halloween me gustaba y compré dos ¿qué has? y mira compré estos para nietos pues se lo he tenido que quitar porque me he moído antes de comer y se estaba poniendo el tío las botas y se lo he quitado porque digo mira cuando llegue la hora de la comida va a decir que como arrita mira he comprado este rollito de encaje que es de color blanco me ha costado 2,50 con el el chisme este de madera al carrete pero me parece me parece a mí que esto ya se está pasando de castaño oscuro lo que pasa que es verdad que yo a Teddy nada más que voy o puedo ir cuando vengo de vacaciones se han puesto las pilas y han caído cosas nuevas mira como voy y cruzo el charco porque como allí no tenemos de nada así que pues dije bueno pues me voy a llevar uno porque elástica veis a ver si la puedo enseñar es esta es bonita pues este vale que es el carretillo de madera y no 3 metros pone que trae vale más he vuelto a repetir con estas pegatinas de goma eva porque me gustaron y también porque he metido alguna en un álbum y en intercambio y entonces pues me gustaron la verdad y entonces me he comprado otra que más mira encontré por fin los tarros estos que estos son los que a mí me gustan valen 3.50 y cogí 3 o sea 3 paquetes de 3 mira cogí esto que pone yes que está hecho de lentejuela mira es que lentejuela son como lágrimas una cosa así y costaba un euro y nada más que quedaba esta y me la traje y después encontré a un euro esta pegatina pone 13 stickers mirad que mona son de otoño bueno de otoño yo creo que sí porque ya para el tiempo que viene veis y me traje un paquetito todavía más pero me traje uno y que más le traje esta madrita que trae el unicornio con el arco iris valía un euro de madera veis aquí está el unicornio para pintarlo a ver que más quiero 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 mirad me traje un paquete de cinta que vienen en este cartoncillo dos cincuenta que se caen cada dos por tres y son estos tres y tienen brillo en blanco en negro y plateado y en plata veis estos tres y esto costa dos cincuenta traen metro y medio cada cada rollito de estos pues este mira cogí a uno con setenta y cinco traen tres y son dina a tres vale en blanca en lila y no me acuerdo que es cartulina dina a tres cuatro hojas en blanca en lila en rosa creo a ver ya voy a abrirlo y ya en plata en azul en lila y en dorado vale y cogí entre telas vale para entre telas que me hacía falta y cogí cogí estos becetarios cogí dos que son los tonos super pastelitos oye y que me gustaron y dije bueno me había llevado son todos mayúsculas no tienen minúsculas pero estaban muy graciosos y los cogí que hay más cogí el perifollo de este que trae estrellita flores y yo no sé estos son como hojitas de otoño en blanca la clásica hoja estrella vale la de piecito pues este cogí un paquetito mira cogí esto este cartón me costó dos cincuenta y trae de todas las agujas incluidas la circular trae agujas normales y lanera y la otra no sé de qué son si alguien lo sabe que me lo diga tienen un agujero muy grande supongo también serán lanera no lo sé no lo sé porque yo de costura lo justo esto pero me hacía falta mira encontré esto que me pareció son como tachuelas no son lentejuelas son holográficos y me gustaron y cogí un paquetillo costaban un euro traen 30 gramos y son como los gráficos y cogí un paquetillo no lo había visto nunca cogí estos cordones amarillo ácido naranja rojo y azul porque mi nieto se aficionaba ahora a hacer pulsera y abuela me quiero hacer una tobillera me quiero hacer una pulsera digo bueno pues cogimos esto que valen un euro ¿veis? ¿qué más? mirad cogí este paquete de purpurina que viene la mezclilla en blanco y en rosa y me pareció que estaba chula y la cogí costó 2,50 y y trae mucho pesa el tarro pesa 2,50 ya ve 56 gramos pesa es gorda pesa ¿qué más? mirad cogí esto que me pareció muy mono son como un ovo así pero como si estuvieran troquelados entonces me gustó y cogí este paquetillo también había en otro tono blanco blanco normal pero cogí este que era plateado porque donde haya brillo ahí voy ¿qué más? ah cogí estas dos estrellitas que yo no sabía que las había cogido porque yo pensé que no las iba a coger pero las he cogido estas que costaron un euro y traen dos son dos apliques termoadesivos con instrucciones de uso que son estas ¿vale? y ya está ¿qué más? mirad encontré estos que son apliques también termoadesivos son tres abejas iba a decir tres cucarachas tres abejitas y me parecieron muy monas por un euro y las cogí son chiquitas encontré estos que son hojitas de otoño un euro y las cogí y traen veinticuatro stickers encontré estos que me hacían falta aquí y no tenía y cogí este paquetillo costaban un euro muy bueno o tienen que ser pero bueno cogí esto cogí estos que son stickers de estrellas son puffy costaban un euro y cogí este paquetillo traen veintitrés treinta y dos perdón cogí estos que son bolas de madera partidas medias bolas de madera y para hacer patitas me parece que son muy graciosas y que tiene salida y después cogí estas dos que no es la primera vez que las cojo de colores y en azul porque para ahora para el álbum me va a venir muy bien costaban a un euro mira compré esta que la mariposa es preciosa la del centro de más medias perlas lo que pasa que son stickers y traen mariposas pero la del centro es que me gusta un montón es de metal y es muy bonita y cogí esta igual un euro encontré esto que es muy vintage pero me gustó de todas maneras lo de dentro siempre tenemos ocasión de quitárselo y ponerle otro ponerlo encima no hay que quitárselo me costó un euro era la única que quedaba así y dije pues yo la voy a coger a mi me gusta el quinqué la lámpara un bueno yo tengo esto que es como como una cocina antigua no esto lo tengo yo para que para que huela pero en fin que esto es un retrato de un caballero pero lo podemos cambiar compré igual que lo que os he enseñado antes la estrella había también corazones y cogí también un paquetito son plateados son plateados trae igual 36 y este 32 36 que más ah mira encontré esto imperdible que ya vienen pintados son negro y lila pero para Halloween vamos con anillos de dos traen dos lila y dos negro pasa que vale un euro cuatro y nada más que me traje un paquetillo bueno tampoco mira encontré estas que son florecitas costaron un euro traen 30 gramos y son al aire quiero decir no están pintadas si la ponen tras luz se ven transparentes vale y cogí un paquetillo y traen desde lila celeste tornasolada otro azul más intenso rosita bueno el rosita y el malva más o menos son casi iguales y compré un paquetillo y después encontré estos que traen triangulitos estrellitas cristales de nieve y corazones huecos y cogí uno costaba también un euro y cogí un paquetillo y cogí otro paquetillo porque el que yo tenía lo dejé en Málaga y dije bueno voy a coger una vale un euro también es plástico y el papel del fondo el que le da pues la gracia al plástico que hace la forma de vieira me compré pasta de secada al aire de color marrón pasta por amor de la secada al aire si veis esta que esta me costó 2,50 cara que más ah mirad encontré los los de estos que cuestan a 2,50 y me traje dos porque yo esto la verdad que sí que lo utilizo mucho y lo que tengo son restos tengo pero tengo restos de adentro que lado entonces cogí dos vale que son de 6x6 encontré esto que también me traje un paquetillo son corazones hechos de de así de brillantitos rosas encontré este bubito tan gracioso para hacerlo en 3D eh hoy en 3D bueno sí en realidad es con punto brillante pero tú lo tocas queda en 3D pues este bubito y cogí este bubito yo había cogido este bubito pero después dije bueno a mi nieto dije tú haces este y yo hago este que es la atrapasueño no yo quiero la atrapasueño y digo bueno pues yo hago el búho veis y este al final nada ninguno nada de ellos dos pero bueno este mira compré una bolsita esta que trae dos para hacer llaveros dos llaveritos de estos 55 céntimos encontré esto y me traje un paquetillo un euro sí un euro veis que está bien encontré estos daikus que traen todo esto esto no los tenía yo y los cogí yo andaba buscando los otros los de cumpleaños porque he usado bastante pero ya pero no tenían mirad que pegatina más graciosa con los perritos hechos de globo de globo flexia se llama esto y que hay estas telitas de plástico puro y duro pero están como no tienen brillo el brillo que tiene del plástico y en mate veis y cogí son cuentas eh estos de tipe que me hacía falta muy pequeñas y estos de escamas veis son escamas brillantes en blanco lacarados costaban un euro y traen 20 gramos este robo en los correos bonitos no les va a coger me costaron un euro pero después lo vi y vi que tiene ahí rosca y yo dije pues puede ser interesante trae dos son de metal unos más finitos y otros más gordos son como con broca y esto puede estar bien porque el pincho scraperón no puede darle vuelta porque no tiene rosca y el otro que vale para hacer los agujeros de los EGL y vale para este este el pincho pincha como un demonio pero tampoco tiene rosca y es lo que es y este se puede meter hasta el final porque realmente la rosca llega os lo voy a decir hasta aquí veis y trae dos y son de metal y los cogí compré esta lana que me pareció muy mona lleva lentejuela y es en tono rosita veis y es muy mona vale unos 75 y traen 40 gramos los ovillos y me pareció mona y cogí esa y cogí esta veis quizá aquí se vea más la lentejuela que aquí y me gustó y cogí estas dos cogí esta que por eso cogí el la aguja de coser porque esta que la voy a empezar a gastar ya me costó 250 y la necesito pero ya dos de estos que esto es adhesivo mirad que ancho tiene no trae mucha cantidad vale un euro vale y esto es cinta adhesiva brillante para no andar con el washi dando una vuelta y otra vuelta y otra vuelta esto lo tenían que hacer con más cantidad porque trae muy poca cantidad por un euro la verdad yo cogí estas dos mirad cogí esto para hacer con masa desecada al aire para hacer los corazones para hacer los dulces ¿veis? que mi gel también está enganchada y toda la que la ve está enganchada porque es que hace unos dulces que quitan el sentido ¿veis? y me gustaron y cogí este que costó unos 75 solamente quedaba este y mirad no son nada no son profundos son muy monos y además mirad tienen distintas a ver si se ve ¿veis? que tienen distintos adornos me gustan compré esto que estaba rebajado a 2,50 porque el envase venía así y entonces he mirado que estuviera como ya estaba abierta que estuviera bien todo y traen las mangas pasteleras ¿veis? y aquí hay un montón y las 3 boquillas yo las utilizo con la pasta de secado mira he encontrado esto que es adhesivo en dorado vale 3,50 vale 3,50 y en plateado ay a ver lo que trae os digo trae 2 metros 2 metros y de alto mide 45 centímetros y ellos lo venden como forro para los libros pues no lo sé pero yo lo he comprado en vez de forrar libros pues para forrar álbumes o una portada una tarjeta o o lo que se quiera y es adhesivo me fui a las a las partes de la cinta y dije yo te voy a comprar cinta porque todo el mundo compra cinta y yo no compro cinta bueno por lo que compré fue este cordoncillo blanco que es muy bonito la verdad muy bonito tiene un blanco muy bonito tiene 3 metros y me costó 1,75 de baratura nada y este que lleva corazones y es muy bonito y muy fino 1,75 igual 3 metros parece que el corazón está hecho con gesso de verdad mirad es muy bonita pero lo digo porque mirad al despegarlo se ha quedado ahí el corazón lo veis y entonces me da que pensar que esto lo han hecho con no sé con alguna clase de pasta eso y después compré compré una y mi hija la ha puesto en el coche y ya nos quedamos sin ninguna esta caja para poner las servilletas para la comida me costó 3,50 y la compré en verde lisa a veces así no me gusta a nadie y no se la lleva en lo de esto de lo barato de todo a pelón o en los cajones de todo a pelón pues encontré estos dos tarros que son iguales y me costaron a un euro que se os quiere que se os aprecia un montón y que nos vemos pronto si queréis besos para todas y cuidaros chao hola estoy en Conil en la playa de los pateles el agua está ay que limpia y ay que buena está bonitima que bonitito que bonitito de verdad y ahora pues vamos a ir a comer y luego a la casa que tengo que enseñaros algunas cositas me pude por un barca chica un un ladrido y yo me he tirado con ella grande grande y me ha puesto piquilla en los pies pero que me la has roto y todo pasaí que también me la has roto menos mal que tengo otro en el coche pero ahora pues nada